Caminando con Jesús, 15 de diciembre, Jesús y la figura de Tomás. Realmente la figura de Tomás se muestra como un desconcertado incrédulo y Jesús, con enorme pedagogía y mucha paciencia, lo recobra en la fe. Le hace ver que es Él el que ha resucitado. Le recupera su falta de amor que ha perdido al estar fuera de la comunidad y unión con los otros apóstoles. Hay una escena donde se manifiesta Tomás. Ante el anuncio de Jesús, que explica su intención de ir a Jerusalén, los discípulos se resisten a esta decisión, porque saben que los judíos le esperan para apedrearlo. Es entonces cuando resuena la ardiente frase de Tomás. Vayamos y muramos con Él. Juan 11, 16. Pero ante este discípulo tan incrédulo, Jesús, con su cariño y conociéndole con toda profundidad, le va indicando el mejor camino y la seguridad para que sepa quién es Él, para que sin temor le siga y sea su testigo. ¿Cuántas veces a ti te pasa lo que al apóstol Tomás? No ves, no crees, no percibes la figura de Jesús y no disfrutas de su alegría y compañía. Ponte frente a frente a Jesús y déjate envolver por sus amorosas palabras que te ayudarán a creer. ¿Cómo es tu interior frente a Jesús? ¿Qué piensas y manifiestas que es Él para ti? ¿Le amas con todo tu ser? Analiza la figura de Tomás y la presencia de Jesús en tu vida y déjate envolver por su amor y su alegría. Dirígete a Él y dile, Señor, ante mis dudas, ante mis arranques de incredulidad, ten paciencia conmigo y ayúdame a ser fiel en tu seguimiento.